De las cenizas a la victoria La misma gente que me vio caer Es la misma gente que tendrá que ver Como Dios me levanta De las cenizas a la victoria El fracaso es la oportunidad Que Dios me ha dado para empezar otra vez Para mostrar su gloria Para mostrar su gloria Cuando las fuerzas se terminan Y la gente piensa que todo terminó para ti Dios hará un nuevo resurgimiento Dios hará un nuevo resurgimiento Dios hará un nuevo resurgimiento Dios hará un nuevo resurgimiento